Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de ecuaciones diferenciales parciales 1. ¿Qué tal, profe? Segundo. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Segundo. Muy bien, miren, solamente para aclarar, les recuerdo que en esta primera etapa la idea, como se los dije al principio, es mostrarles una serie de procesos de distinto origen cuya formulación matemática se lleva a ecuaciones que de momento ni nombre les hemos puesto con objeto de simplemente mostrarles que hay distintos procesos en la naturaleza que al ser planteados matemáticamente conducen a ciertos modelos matemáticos que van a ser esos y otros objeto de estudio sistemático y formal de este curso. De manera que en esta primera etapa he sido muy cuidadoso, no introduciendo términos ni definiciones todavía formales, sino simplemente para sensibilizarnos, para sensibilizarlos, para motivarlos de la importancia que tiene esta área de las matemáticas, sin que de momento entremos al detalle de su análisis. Eso lo haremos en otra etapa, que posiblemente empecemos el próximo lunes. Esa etapa ya formal, con todos los resultados, las definiciones, los resultados que te vengan al caso y las demostraciones que correspondan. Pero ese estudio sistemático lo haremos, lo empezaremos en otra etapa de este curso, que yo espero que ya empecemos el lunes. Eso por aquello que yo medio percibí un poco en una pregunta que hizo un compañero de ustedes, que da la impresión de que esta aclaración que hice yo al principio de este curso, como yo creo que se le pasó o así, yo insistí mucho que en esta primera etapa era como una especie de paseo, un tour, digamos, sobre modelación matemática cuyo planteamiento conduce a ecuaciones que ni nombre les he puesto todavía, que van a ser objeto de estudio, esos y otros. Entonces, esa es la, no solo para enfatizar, esa es la intención de estas primeras, de estas primeras sesiones. ¿Sale? Entonces, recordada esa, esa nota aclaratoria que dije al inicio, retomo la línea que creo que hoy, hoy la voy a terminar ese, ese paseo, digamos. Les dije al final de la sesión anterior que en la naturaleza se presentan fenómenos con ondulatorios de lo más variado. Les dije que en este, bueno, en este diagrama, en esta, en este esquema que aquí aparece, se mencionan varios fenómenos ondulatorios, por ejemplo, las olas del mar. Seguramente, todo el mundo ha visto ese, ese alejarse y acercarse de la, del agua del mar cuando van a la playa. O bien, ese subir y bajar del nivel medio del mar a medida que transcurre el día. O sea, son dos fenómenos de tipo ondulatorio, de distinta naturaleza. Las olas suben y bajan de forma incesante. Mientras que ese subir y bajar del nivel del mar, ese es, ese se lleva tiempo, un tiempo mayor. Pero los dos finalmente son fenómenos de tipo ondulatorio. Son señales que se propagan a través del agua, de la superficie del agua. O bien, la superficie del agua misma baja de nivel de forma periódica a lo largo de un día. Ese subir y bajar, por ejemplo, está influido fuertemente por la atracción gravitatoria que se da entre la Tierra y la Luna. Y así como este tipo de comportamientos ondulatorios, las olas o las mareas, pues hay ondas sonoras que se propagan a través de un gas o un líquido. Hay ondas de choque que típicamente se reflejan, por ejemplo, cuando hay una explosión, que son ondas que se propagan, ondas de presión que se propagan a través del aire. Y que esas ondas de choque pueden ser suficientemente fuertes, transportar suficiente energía como para romper ventanales con mucha facilidad. Les mencioné que también hay ondas de compresión. Eso típicamente se observa cuando se golpea una barra metálica, por ejemplo. O bien, otro tipo de comportamiento ondulatorio son las ondas de tráfico. Eso particularmente, por ejemplo, en el medio urbano, en las grandes avenidas, cuando hay semáforos, pues se puede uno observar desde el aire cómo avanzan los vehículos. Y si hay un semáforo se detienen cuando está en rojo, se pone en verde, de nueva cuenta avanza en los vehículos. Y entonces uno puede ver a cierto nivel de escala como si los vehículos fueran partículas en movimiento y que realmente lo que fluye en las calles es una especie de un fluido cuyos elementos son los vehículos. Pero que los podemos ver entonces igual como avanzadas de partículas en movimiento a lo largo de las grandes avenidas. Otro tipo de comportamiento ondulatorio que medio los insinué la vez pasada son las ondas cardíacas. Las ondas cardíacas son señales eléctricas que viajan a través del músculo cardíaco. Y que esas ondas eléctricas son las responsables de que el corazón se contraiga. Esto en virtud de que las células que forman el músculo cardíaco son células, son sistemas, se llaman sistemas excitables. De estos sistemas, les mencioné yo que la neurona es otro ejemplo de sistema excitable. Y entonces esas señales eléctricas que viajan a través del corazón son las que producen su contracción rítmica. Y esa contracción rítmica es la que hace posible el bombeo de sangre, de sangre oxigenada del corazón al resto de nuestro cuerpo. O bien traer del resto del cuerpo sangre no oxigenada al corazón, el cual la bombea hacia los pulmones. En los pulmones se oxigena, el corazón la trae una vez que se oxigena y el corazón la manda de nueva cuenta al resto del cuerpo. Entonces, bueno, aquí está una lista que no es exhaustiva de comportamientos de tipo ondulatorio que se dan en tiempo, que se dan en espacio. En general, esos comportamientos ondulatorios se dan en espacio y en tiempo. Y bueno, de este listado no exhaustivo de comportamientos ondulatorios, pues uno inmediatamente se da cuenta de que hay escalas de espaciales distintas. No es lo mismo hablar de una onda de activación en el músculo cardíaco, una onda cardíaca, hablar de un comportamiento de las olas en el mar. Son escalas muy distintas, muy diferentes. O bien las ondas sísmicas, por ejemplo, esas se trasladan de kilómetros desde el punto donde se emiten las señales, las ondas sísmicas. Pues como ustedes han visto, la Ciudad de México se ve afectada por movimientos sísmicos, cuyo epicentro se da típicamente en las costas de México. El que ocurra esto, eso quiere decir que en las costas de México hay una falla tectónica, hay una fractura a nivel más abajo del subsuelo. Y que esos reacomodos de las placas producen movimientos en la superficie terrestre que se propagan por cientos de kilómetros. Entonces, dense cuenta que hay escalas de espacio muy distintas en estos comportamientos ondulatorios, escalas de tiempo muy distintas. Si uno piensa en el corazón, pues cada minuto el corazón se encontrae aproximadamente de 60 a 70 veces. Eso da idea del tiempo que le lleva a una onda cardíaca propagarse en el músculo cardíaco para activar este fenómeno colectivo de contracción. También hay geometrías diferentes. La geometría de los sistemas donde esto ocurre, estos comportamientos ondulatorios ocurren, son muy distintas. Entonces, la dimensión del espacio en el que las ondas se propagan, pues también son diferentes. Y realmente estamos en presencia también de un fenómeno muy interesante, que es la forma como interaccionan las ondas. Hay formas muy complicadas de interacción entre ondas. Bueno, hay sencillas, que sería una superposición simplemente, pero también hay comportamientos, la interacción ondulatorio que son complejos. Entonces, esto da un escenario matemático de lo más rico, tanto por el tipo de sistemas en los que se estudia, como por las dimensiones espaciales en las que se expresan, como también las dimensiones temporales en las que se dan. Entonces, todo esto es para decirles, miren, aquí hay una gran diversidad de procesos de importancia fundamental en la naturaleza, los cuales pueden ser descritos matemáticamente. Esa es la intención, ¿sale?, de esta presentación. No estoy definiendo nada, no estoy diciendo que hay ninguna ecuación aquí, a este nivel. Y como ejemplo de un fenómeno de este estilo, de tipo ondulatorio, les platiqué la reacción de Belusov-Shabotinsky. Ya no me detengo en ella, ya ayer les presenté estas imágenes, les dije gruesamente en qué consisten, etc. Les dije que estos comportamientos ondulatorios en la reacción de Belusov-Shabotinsky, si se las piensa uno en el que se efectúan en dimensión dos, se tienen comportamientos tan distintos como ondas de propagación de tipo como circular, pero también ondas de propagación que son frentes de concentración de uno de los reactivos que tienen otra geometría, típicamente como espirales. Y que, si uno lo ve en tres dimensiones, el caso que en dos dimensiones se ve como espirales rotando, en tres dimensiones se ve, formalmente sería una variedad de dimensión dos que gira en R3, como se ve aquí. Y que, dicho en dibujo, correspondería a la imagen que está aquí en el inciso A. Pero realmente hay reacciones químicas, esto está documentado, donde el patrón que sigue las concentraciones, a medida que la reacción avanza, puede ser de geometría muy distinta. Aunque sigue siendo una variedad de dimensión dos metida en R3, con dinámica, en el sentido de que cambia en espacio y en tiempo, su geometría puede ser bastante más complicada, como lo ilustran las figuras B, C y D que aquí aparecen. Las líneas que aparecen en el siguiente panel de figuras corresponden, esta línea vertical, por ejemplo, aquí debajo de la figura A, corresponde como al polo de la espiral. Y si hacen cortes con planos horizontales a esta superficie, lo que van a encontrar es otra espiral. Entonces, junten todos los polos de la espiral, y lo que van a obtener las espirales, que es un conjunto infinito, lo que van a obtener es una recta. Y alrededor de esta recta vertical es donde gira la variedad de dimensión dos metida en R3. Pero ese comportamiento puede ser más complicado, como lo ilustra la siguiente imagen, o más complicado. Y estas cuestiones, pues, se han observado. Este, no, no es la intención, pero realmente estos comportamientos complicados también lo comparten cualitativamente enfermedades cardíacas, particularmente cuando un paciente tiene una enfermedad cardíaca que se conoce como fibrilación, que es una descoordinación absoluta en la propagación de las ondas cardíacas en el músculo cardíaco. Y esa, la fibrilación, en particular cuando se desarrolla en los ventrículos del corazón, es peligrosa, es mortal. Entonces, lo que les quiero decir con ello es que, que esta serie de procesos ondulatorios, pues, son tan importantes como entender la dinámica de las ondas cardíacas, por ejemplo. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista matemático, esto, ¿a qué da lugar? Como antecedente de esto, les mencioné en la, en la sesión anterior, el modelo de Hodgkin-Huxley, que es un sistema en el que participa este modelo matemático para el potencial de membrana, siendo Ui la suma de las corrientes de sodio, de potasio, de otras corrientes, que siendo importantes, el papel central se las lleva para el caso del laxón neuronal, el sodio y el potasio. Más otras. Y una corriente aplicada, que fuese un estímulo externo, donde esas corrientes se expresaban, decía, como esta suma, en las que participa el potencial de membrana U, y luego potenciales de equilibrio correspondientes a cada tipo de iones, y donde las M, N y H que aquí aparecen, como coeficientes, satisfacen a su vez un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. De manera que el modelo compuesto por la ecuación que está hasta arriba, y las tres ecuaciones que están hasta abajo, que son fuertemente no lineales, dependientes de U, constituyen el llamado modelo de Hodgkin y Hodgkin, para la propagación de impulsos nerviosos a través del laxón neuronal. Bueno, este sistema a su vez, se puede ver como un caso particular del esquema que les voy a comentar a continuación. Como lo digo aquí, esto se puede generalizar para cuando se tienen N sustancias, pueden ser sustancias o puede ser un potencial. N sustancias que reaccionan, interaccionan, y se difunden, se dispersan por el medio. En ese caso, al introducir el vector de concentraciones, los denoto por U vector evaluado en R vector coma T, el vector cuyas componentes son U1, U2, hasta Un. Estas U1, U2, hasta Un representan la concentración de cada una de las sustancias que participan en la reacción. Y voy a pensar que la parte reactiva la puedo caracterizar como un campo vectorial como una función de Rn en Rn que depende del vector de concentraciones a través de sus componentes F1, F2, Fn. Entonces, cada componente F1, F2, hasta Fn van evaluadas en U de R y U va evaluada en R vector coma T. Entonces, a través de un vector genérico que ahorita no digo su forma explícita, puedo asociarle, puedo pensar que este vector describe la parte cinética, la parte reactiva. Y si uno supone que el medio es homogéneo y que cada una de las sustancias satisface una ley de difusión básica como la que ya dedujimos antes, entonces la dinámica espacio-temporal de la concentración de los reactivos está dada ya no por una ecuación de reacción-difusión, sino por un sistema de ecuaciones de reacción-difusión cuya forma genérica es la que está escrita aquí. Donde, abusando de la notación, he escrito aquí la parcial respecto a T de U vector. Esto realmente tiene N componentes. La parcial de U1 respecto a T, la parcial de U2 respecto a T y así sucesivamente. Y del lado derecho aparece también, abusando de la notación, este operador de Laplace, el operador laplaceano, que seguramente vieron en su curso de cálculo 3 o 4, este lo interpretamos como el Laplaceano componente a componente. Entonces, esto tiene por componentes, es un vector columna que tiene por componentes Laplaceano de U1, Laplaceano de U2, hasta Laplaceano de UN. y la D que aquí aparece es una matriz diagonal con ceros fuera de la diagonal y en la diagonal principal tiene los respectivos coeficientes de difusión de cada sustancia. ¿Sale? Entonces, la formulación matemática en general de la reacción química de dos sustancias, de N sustancias, y que ellas se difunden a través del medio, queda expresada a través de un sistema de reacción-difusión cuya forma genérica es la que he escrito aquí. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ok, déjenme regresar un poco a las cuestiones ondulatorias y lo digo rápidamente. En el desarrollo histórico de los procesos ondulatorios, un papel fundamental jugó este físico-matemático Jean-Baptiste d'Alembert, que vivió en estos años que aquí aparece. Y en 1740 publicó sus memorias sobre la refracción de los cuerpos sólidos. Para 1741 lo hicieron miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Y en 1746 lo hicieron miembro de la Academia de Berlín. Mientras que para 1748 lo hicieron Fellow of the Royal Society de Londres. Ustedes saben que la sociedad científica más vieja en el mundo es la Royal Society de Londres. Y a esa sociedad pertenecieron personajes fundamentales en el desarrollo científico mundial como Darwin, como Isaac Newton, por ejemplo. Entonces, para 1943 publica su tratado de dinámica. Y aquí está el señor d'Alembert. Y aquí está la portada de uno de sus trabajos sobre los nuevos experimentos, sobre la resistencia de los fluidos. O sea, es interesante ver cómo estos personajes de estos tiempos no decían yo soy físico y no entiendo nada de matemáticas o entiendo muy poco y no me interesa la formalización. pero también al revés. Soy matemático y entonces no entiendo nada de la física y no me interesa que son los errores muy frecuentes en la actualidad. La gente se superespecializa tanto y se pone como orejeras que le impiden visualizar otras cosas. Pues en estos tiempos, en aquellos tiempos, las personas eran más universales. Tenían, sobre todo, mente abierta y eso en ciencias es muy importante que tengamos mente abierta siendo críticos. Entonces, es interesante ver cómo al mismo tiempo que desarrollaban las matemáticas con suficiente profundidad, se interesaban por procesos físicos que las motivaban. Este es un ejemplo de la verdad. Muy bien, ¿y por qué es importante D'Alembert en esta historia? Es importante D'Alembert en esta historia por los primeros estudios que empezó a realizar él en relación al movimiento de la cuerda, de una cuerda vibrante. ¿Qué cosa es una cuerda vibrante para que lo visualicen? Es como la cuerda de una guitarra o de un violín que está atada en dos puntos extremos y que se le da un tirón en algún momento, en algún punto a la cuerda y entonces el problema, ese problema se lleva a describir el movimiento de la cuerda una vez que uno le da un tironcito. y la suelta. Entonces, los primeros estudios matemáticos del movimiento de una cuerda vibrante fueron contribuciones importantes de D'Alembert y las suposiciones es como todo modelo matemático, primero se hacen una serie de suposiciones con el afán de simplificar el modelo matemático que describe el proceso. Claro, sin darle en la torre a los procesos fundamentales que intervienen en el fenómeno. Entonces, de las primeras suposiciones que se hicieron para deducir la ecuación que describe el movimiento de la cuerda vibrante es suponer que las oscilaciones de la cuerda son pequeñas. cualquiera que esto pueda significar. Eso se ve particularmente en la deducción, pero bueno. Entonces, oscilaciones de la cuerda son pequeñas. Segundo, que las oscilaciones estén contenidas en el plano X en el eje horizontal y U en el vertical. X ubica cada punto de la cuerda y U ubica la separación de cada punto de la cuerda respecto al horizontal. Y esta es otra suposición de que no hay movimientos horizontales. Eso quiere decir que si ponemos en el eje horizontal X, entonces no hay movimientos en la dirección X. La cuerda se mueve exclusivamente en el sentido transversal al eje X. Es otra suposición. Una cuerda que se mueve para adelante y para atrás y además para arriba y para abajo, pues es una cuerda más complicada de lo que quiere decir. Vamos a suponer que el peso de la cuerda es despreciable comparado con la tensión que hay en ella y que varía de punto a punto y de tiempo a tiempo. Vamos a suponer que la tensión de la cuerda en la cuerda es tangencial a ella en todo punto y en todo tiempo. Voy a suponer que la tensión es la única fuerza que actúa sobre la cuerda. Eso básicamente es pensar de nueva cuenta que el peso pinta poco frente a la tensión. realmente decir que el peso es despreciable frente a la tensión pues le quita una gran complejidad porque de otra manera habría que describir el movimiento de una cuerda que es una distribución longitudinal de masa. y esa ese problema está estudiado desde luego pero en una primera presentación suponemos que el peso es muy pequeño en comparación con la tensión. Vamos a suponer que la cuerda es homogénea o sea aunque tiene peso prácticamente despreciable pues si tiene una densidad ro ¿qué cosa es densidad? masa por unidad de longitud en el caso de la cuerda y que esa densidad pues depende de es algo que varía con x con la coordenada que ubica cada punto de la cuerda es decir ro es una función de x entonces fíjense con esta colección de suposiciones básicas elementales pero que que permiten hacer una deducción elegante bonita de la ecuación que describe la cuerda se conduce a un modelo matemático para su descripción para su descripción en las notas está la deducción en las así dicha en grandes puntos la deducción de la ecuación que describe la cuerda vibrante este si quieren como van a tener ustedes estas notas ustedes lo pueden ver con detalle no quiero ahorita detenerme en la deducción detallada esto por favor veanlo ustedes van a ver que en la deducción que les presento entran las suposiciones que hicimos y lo interesante de ello es que se llega a la ecuación a la ecuación 10 utilizando los supuestos que hice para la perturbación U que es la desviación de cada punto de la cuerda en el sentido vertical entonces esta ecuación que aquí aparece la 10 vean ustedes que queda en términos de la densidad lineal aquí de la tensión de la cuerda que dependa del tiempo pero si uno supone que en tanto la densidad es constante como la fuerza de tensión es constante entonces la ecuación 10 se reduce a la ecuación 11 que aquí aparece que como ven involucra segundas derivadas parciales de U respecto a X y la segunda derivada parcial de U respecto a T adicional a esta ecuación se tienen condiciones físicas la cuerda está fija en los extremos eso quiere decir que U evaluado en 0 para todo tiempo es igual a U evaluado en L para todo tiempo si es que L es la longitud de la cuerda y esta está atada en el extremo izquierdo X igual a 0 y en el extremo derecho X igual a L entonces desde el punto de vista ya matemático querríamos describir el movimiento de la cuerda bajo los supuestos que hemos hecho significaría determinar una función U que va de de R2 a R que sea de clase C2 en tiempo que sea de clase C2 en X y que satisfaga esta ley para toda X entre 0 y L la longitud de la cuerda y para todo T mayor que 0 y que nos satisfaga esta condición inicial que es que U evaluado en X T igual a 0 se iguala a una función conocida de X esa función conocida de X es la forma inicial de la cuerda que típicamente sería el tirón que le damos a la cuerda y luego la soltamos es decir sería una función como un triangulito como los lados de un triangulito y con estos puntos con esta condición en los bordes condición de frontera entonces fíjense como el problema de describir el movimiento de la cuerda vibrante se traduce ya en un problema matemático determinar una función de clase C2 en tiempo en espacio para toda X entre 0 y L y para toda T mayor que 0 y que satisfaga esta condición inicial la forma de la cuerda la forma inicial de la cuerda y que en los bordes en los extremos satisfaga esta condición de frontera para todo T ya es un problema matemático verdad bueno ese problema matemático fue abordado de una forma muy exitosa por Dallambert regresaremos a él después ahora fíjense esta la esta esta ecuación de la membra de la cuerda vibrante se puede extender para dimensiones mayores dimensiones espaciales por ejemplo para dimensión 2 si eso lo extendemos para dimensión 2 bajo los mismos supuestos o supuestos análogos a los que denuncié al principio entonces la ecuación 11 se escribe como la ecuación que aparece aquí y en ese caso en vez de solo una segunda derivada parcial de U respecto a X aparece una segunda derivada parcial de U respecto a Y y la ecuación correspondiente se conoce como la ecuación de la membrana vibrante y la membrana vibrante es un sistema de estudio muy interesante porque un comportamiento parecido al que describe esta ecuación es el que realiza nuestro tímpano en el oído medio que cada uno de nosotros tiene y que esa vibración de esa membrana es la causante de que los impulsos que son que llegan a esa membrana se transmitan al cerebro el cerebro los procese y y lo traduzca y escuchamos los sonidos pero realmente la fundamentación de este proceso son movimientos ondulatorios que se efectúan en una membrana como el tímpano que es aproximadamente circular y eso nos lleva entonces a que hablemos de otras geometrías por ejemplo en coordenadas cartesinas sería la ecuación de la membrana vibrante pero en coordenadas polares para describir por ejemplo el movimiento ondulatorio del tímpano sería en coordenadas polares como lo está aquí para eso habría que transformar el operador de la plaza que aquí aparece a coordenadas polares que es este el operador de la plaza ¿vale? o bien en tres dimensiones o depende de en qué estemos en qué espacio esté el objeto del cual queremos describir sus oscilaciones ¿vale? muy bien déjenme pasar ahora a otro tipo de comportamientos ondulatorios que fueron originalmente reportados por un por un ingeniero naval John Scott Russell que vivió en estos años de 1808 a 1882 y ahí está el señor Scott Russell un ingeniero naval escocés y él bueno aquí vienen algunos datos ingeniero civil ingeniero civil que nació en Glasgow en Escocia estudió en la Universidad de Glasgow donde se graduó a los 17 años enseñó matemáticas en el Instituto de Mecánica de la Universidad de Edimburgo durante su tiempo en Edimburgo realizó experimentos con máquinas a vapor y estuvo relacionado con el diseño y fabricación de carruajes cuyas máquinas trabajaban a vapor él Russell junto con Brunel diseñó y construyó el Great Eastern el barco más grande de su tiempo y que fue insignia de la época victoriana y que hacía viajes muy largos desde Inglaterra hasta Australia recuerden que Australia estuvo bajo el dominio inglés durante muchos años bueno pues resulta que Russell se dio cuenta en sus experimentos que realizaba en los tiempos en los que se estaba introduciendo el ferrocarril en Escocia porque antes el transporte era básicamente a través de ríos en esa zona de Escocia y entonces al hacer experimentos con una un un barquito barquito sobre sobre algún canal que conecta Edimburgo con Glasgow se dio cuenta de un proceso ondulatorio muy interesante de una onda de traslación y que con el tiempo el estudio de esa onda de traslación dio origen al estudio de fenómenos ondulatorios que seguramente ustedes habrán escuchado y cuya concepto es el comportamiento ondulatorio de tipo solitón fíjense aquí tomé una cita de un trabajo de Russell donde reportaba ese comportamiento ondulatorio dice estaba observando el movimiento de un de un barquito el cual era jalado rápidamente por un par de caballos a lo largo de un canal angosto y agrega cuando el bote se detenía repentinamente no lo hacía la masa de agua del canal que había puesto en movimiento atrás de él se acumulaba en la alrededor de la proa de la embarcación en un estado de agitación violenta y entonces súbitamente lo dejaba atrás al bote enrollándose hacia adelante con gran rapidez tomando la forma de elevación solitaria grande redondeada suave y bien definida masa de agua la cual continuaba su curso por el canal aparentemente sin cambio de forma o disminución de su velocidad yo seguí yo seguí esta el movimiento de esta masa de agua a caballo y la alcancé todavía rodando a una velocidad de 8 o 9 millas por hora preservando su forma original con unos 30 pies de longitud y un pie o un pie y medio de altura su altura gradualmente disminuía y después de una persecución de una o dos millas la perdí en las ondulaciones del canal por agosto de 1834 fue mi primer encuentro casual con este singular y bello fenómeno al cual he llamado onda de traslación y es una onda de traslación solitaria de ahí viene el nombre de solitón espero que se puedan imaginar a partir de la descripción que hace Russell en esta cita que tomé de uno de sus trabajos aquí están los dibujos en los cuales él reportó este comportamiento de tipo oscilatorio en la superficie del canal aquí debe estar debe estar el barquito este es el comportamiento ondulatorio que se avanzó seguía avanzando a pesar de que el bote se vea detenido y bueno desde el punto de vista aquí está el bote aquí está el canal y aquí está se detiene súbitamente el bote y avanza la perturbación en la superficie del agua esto es lo que le llaman ahora un solitón una onda solitaria donde la velocidad con la que se mueve la onda solitaria está relacionada con la atracción gravitatoria terrestre con la altura máxima del solitón y debe ser con la profundidad con la profundidad del canal lo que él obtuvo como sus resultados es que que la onda solitaria que se propagaba después de que el bote se detenía abruptamente tenía forma de secante hiperbólica observó que una cantidad suficientemente grande de agua puede producir una o más ondas solitarias independientes observó que esas ondas pueden cruzar una a la otra sin cambio alguno esto es interesante porque esto nos habla de una interacción entre este tipo de ondas sin destruirse y dedujo que en aguas someras poco profundas de altura h una onda de amplitud a viaja a velocidad c y la relación entre ellas es la que aquí aparece ¿vale? fíjense que que este estos fenómenos que reportó Russell en las en los procedimientos de la Royal Society de Edimburgo fueron empezados a estudiar de forma de forma más sistemática con mayor aparato matemático por personajes muy importantes como Bucinesc a través de ese trabajo la teoría de los líquidos luminiscentes y las ondas solitarias de traslación que se propagan por un canal rectangular su trabajo lo publicó en la Comtes Rendus de la Academia de Ciencias de París esa fue una línea de investigación a propósito de este comportamiento ondulatorio otra línea de investigación la realizó Lord Raleigh en su trabajo sobre las ondas publicado en el Philosophical Magazine Series 5 en 1876 realmente la forma como ellos procedieron a estudiar pues este comportamiento ondulatorio fue echando mano de la mecánica de fluidos que es el agua es un fluido y bajo una serie de supuestos efectivamente lograron deducir que la onda que se propagaba y que reportó Raleigh Scott digo Scott Raleigh Scott era de tipo el secante hiperbólica y con argumento X menos CT que es la coordenada de la onda que viaja otros investigadores con un poco más de matemáticas que ahora son conocidos en un en un tipo de ecuación que describe esos fenómenos eran corte y Debris y ahora en la literatura no encuentra como la ecuación KDB pero KDB quiere decir corte de bris estos investigadores publicaron este trabajo sobre el cambio de la forma de ondas largas que avanzan en un canal rectangular y sobre el nuevo tipo de ondas largas estacionarias su trabajo de nueva cuenta fue publicado en el Philosophical Magazine en 1895 y ahí están los personajes corte Debris corte y Debris Realmente la deducción que ellos hicieron fue de la ecuación de movimiento para esa perturbación que aparece aquí con el número 10 noten ustedes que la función U ahora satisface bueno en la ecuación 10 en la ecuación 10 aparece U derivadas de orden de tercer orden en espacio y derivada de primer orden en tiempo y aparece notable un término cruzado un término en el que aparece el producto U por la parcial de U respecto a X es un término no lineal esta ecuación la 10 se lleva a una formulación adimensional que se llama la ecuación 11 introduciendo U minúscula relacionada con U mayúscula como está arriba y entonces la ecuación 10 se lleva a la ecuación 11 donde pues ya no aparecen parámetros a 1 a 2 a 3 pero quedan los términos fundamentales término de tercer orden término no lineal y la derivada parcial de U respecto a T esta ecuación fue estudiada desde el punto de vista numérico por un par de científicos en Estados Unidos uno de ellos Martin Kruskal y el otro Norman Sabusky ahí están Martin Kruskal aquí está y Norman Sabusky lo que ellos se hicieron Martin Kruskal y Norman Sabusky y lo publicaron ellos fueron los que introdujeron el término solitón las ondas solitarias que observó Russell interesantemente es que la ecuación que les acabo de escribir la de corte de Briss les apareció a Martin Kruskal y a Sabusky a propósito del estudio de plasmas y entonces su estudio lo reportaron en la revista Physical Review Letters en 1965 ellos introdujeron el término solitón y por medio de simulaciones numéricas demostraron que la ecuación de corte de Briss tenía soluciones de tipo onda solitaria que viajaban a velocidad constante manteniendo su forma observaron que después de colisionar con otros reaparecen inalteradas esos solitones quizás con un corrimiento de su fase y finalmente muchos experimentos se han realizado usando solitones en las aplicaciones en fibra óptica eso es muy interesante que el comportamiento de las ondas electromagnéticas que viajan por fibra óptica tienen el comportamiento de tipo solitón eso es muy importante y eso hace que las que las redes a través de las cuales recibimos internet y que usan fibra óptica la señal sea muy buena por la gran calidad que el material ofrece aquí aparece un experimento que fue la reproducción del experimento original en el canal donde Russell lo observó originalmente esta fue esta fue una reproducción que hicieron del fenómeno observado por Scott Russell en el canal que va de Glasgow a Edimburgo esto debía haber sido como por 1900 como por 2000 2002 por ahí así yo creo alrededor de por ahí a propósito de un aniversario de los observaciones de Russell aquí está este debe ser un pariente de Russell y aquí está Martin Kruskal todavía vivía y este señor que está aquí es un estudioso de los solitones un escocés de apellido Eilbeck y aquí está el fenómeno reproducido aquí están los canales las las naves que si se mantienen si se quedan quietas de momento avanza una onda debajo de ellas reaparece por delante y continúa acá está en el canal hay por ahí en la BBC de Londres un video donde donde aparecen estas cosas con animación muy bien pues creo que con esto aquí le vamos a dejar por hoy este espero que con este último viaje que hicimos les quede absolutamente la claridad de la importancia que tienen el tipo de modelos matemáticos que les he mencionado y sobre todo con la perspectiva histórica que les he dado me parece que los ubica en los tiempos y en la importancia capital que tuvieron estos estos procesos este yo entiendo perfectamente que seguramente colegas míos que imparten este curso no hacen este tipo de 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 viaje que yo me he atrevido a presentar en mis cursos pues simplemente y esto ni modo con modestia pero así es pues porque tengo la formación porque si entiendo de todos esta diversidad de procesos y su planteamiento matemático además de entender la matemática correspondiente entiendo la física entiendo la fisiología entiendo la química involucrada entonces pues ni modo pues he hecho mano de la formación que yo he adquirido a lo largo de tiempo tanto en en física en biología en química y fundamentalmente en la parte matemática y soy capaz de amalgamar en un sola en una sola presentación ese tipo de cosas que no es común que los colegas lo hagan entonces yo entiendo que este ingrediente es algo algo nuevo en un curso como estos por ejemplo entonces a partir de lunes empezaremos de forma sistemática con toda la matemática necesaria nuestro estudio sistemático de los distintos modelos y otros que hemos presentado en este viaje ¿sale?